¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacían los profesionales cuando se jugaba Counter-State 1.6 a nivel profesional, no? Vamos a ver, vamos a verlo, sin más preámbulos. Ok, ok, vamos a ver, eso es 2-12, ¿vale? Eso se puede hacer, upear ahí al compañero, tranquilamente lo puedes upear ahí al compañero. Pero esta jugada, esta es la más difícil, yo creo, esta es la más difícil. Ojo que se viene el próximo torneo de Drum Gaming 5 vs 5, ¿eh? Y yo creo que hacer esta jugada te va a dar mucha ventaja. Lo han hecho, sí, lo han hecho en torneos pasados, pero bueno, esta jugada también es épica, ¿eh? Pero yo quiero que ahora todos los equipos próximos para el próximo torneo, pues, estén ready con todos estos trucos, estrategias, sumado a sus habilidades, les puede dar la victoria, ¿eh? Ojo, mira este, mira este, mira este, mira este Starix. Tres AKs, ¿eh? Una ronda eco la ganaron o una ronda forzada y mataron tres AKs por solo esa estrategia que hicieron. A veces la estrategia... Uy, me entró algo en el ojo. A veces la estrategia le gana a la habilidad. Ojito a esto, mira, 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 espérate que no vi bien, que me entró algo en el ojo. Ok, aquí hacen un triple boost en puertas de medio del A2CT. Uf, uf, esto no lo había visto, ¿eh? Ojo que los mapas no son actualizados en el 1.6, así que todavía se puede hacer, ¿eh? No, casi, ¿eh? Pero se mató a todos, mira. Hasta que reaccionara, ya estaba muerto el Taz. Hasta que reaccionara Pasha, Neo, ya estaban todos muertos. Uf, uf. Esta es la mítica, ¿no? La mítica jugada de que le defusan la bomba por abajo a Gnuke. Esta jugada, de verdad, es muy difícil que te salga, pero si te sale, uf. Quedas como esto, ¿no? Queda para la historia, miren. Y encima con defuse. Defusada. Ganamos la ronda. Igual, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene que ver también que el terrorista plante en un lugar específico. Ojo, mira. Claro, tiene que plantar en, más o menos, en ese lugar específico. Ahí o al costado, creo que también se puede plantar. Pero si planta en el lado opuesto a la caja, yo creo que no va a poder, ¿no? Tipo, es como que ya se ha intentado antes esa jugada, pero supongo que solo esa vez fue la que dio bien, que salió muy bien la jugada. Esta jugada también ya lo he visto en, creo que en el torneo también lo hicieron, lo intentaron hacer, upearse en la parte de afuera de Nuke, porque normalmente los CTs todos juegan adentro. Normalmente cuando estás ganando muchas rondas o quieres asegurar una ronda, todos juegan adentro, ¿no? Y estupeo también épico en el inferno, que pueden hacer también utilizar el mapa a su favor, ¿no? Normalmente en el lado CT, más que nada, que es donde tienes que cubrir las bombas, cubrir de un lado... Este es el de Kogu, esta jugada lo hizo en una final. Creo que estaban ganando 11-4 los de mi BR y con esta jugada, tipo, agarraron la ventaja o... De todas maneras ganaron ese. Fue una de las major o mundiales de CT 1.6 que ganó Brasil. Y lo ganó realmente a punta de estrategias, porque Fnatic era un equipo muy fuerte. Y también AIN, obviamente. Miren acá, como lo pean en esa caja y así les moqueen medio, él puede ver a todos. ¿Por qué? Porque el humo solo abarca cierta distancia, ¿me entienden? Ojo, miren acá en Tuscan. También se upean en medio. Tienen que usar todas estas jugadas con compañeros para torneos, para mixes, que en el mixes también te puedes upear. En los otros servidores a veces tienes el semiclip, pero aún así te puedes upear. Pero son jugadas para hacer con amigos, ¿me entienden? Arma tu equipo, juega los mixes de Drone Gaming, los mixes de Argentina. Y replica estas jugadas, porque tal vez haces el juego más divertido, más dinámico. Y pues aprendes mucho más sobre el Counter-Strike 1.6, ¿no? Ya que es un juego tan hermoso, tanto como el CSGO como el 1.6. Se pueden hacer todos estos tipos de cosas. Yo las hago, las realizo en el 1.6 en el CSGO. Así que causas, espero que te haya gustado el video de verdad. Traigo estos videos cortitos sobre ProGamer, que es el que más sabe de competitivo, que más clips te trae sobre competitivo. Porque muy pronto voy a estar lanzando mi torneo de Drone Gaming. No coman ansias, aún estoy recaudando lo de los premios. Estoy teniendo ciertos inconvenientes. Pero bueno, todo se va a realizar a través de mi página web, DroneGaming.net. Que es la página de la comunidad en la cual yo pertenezco y a la cual yo soy dueño. Puedes visitarnos en todos nuestros servidores de DroneHailbreak. También tenemos servidores Mix más abajo, que los pueden visitar. Todo lo van a encontrar en DroneGaming.net barra servidores. Sí, yo soy Carito Mapper Causas y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Amor, paz y contra los 6 causas. Chau, chau. Yo quiero una shorty para mi cuarentena, que me sirve esa naigota para la cena. Escucha mi trap y se envenena. Me pone cadena y la cama truena. Yo tengo una shorty para mi cuarentena, que me sirve esa naigota para la cena. Escucha mi trap y se envenena.